Hola, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ver el toque básico de las seguirillas, que como sabéis se toca por la si bemol y que cuando se canta en directo muchas veces se remata por cabales que se tocan por la mayor mi séptima. Tenemos la cejilla al 2. Para empezar diremos que el compás de la seguirilla tiene 12 tiempos. Un 2, un 2, un 2, un 2, un 2, tres, un 2, tres. Son 12. Así es que hacemos un 2, un 2, un 2, un 2, un 2, un 2, tres, un 2, tres. Lógicamente, después del un 2, un 2, un 2, notamos una pequeña pausa y a lo mejor el primer un, dos, tres, el primer uno nos lo comemos. Lo más importante de la seguirilla es la entrada al cante, que básicamente sería así. Si lo hacemos lento... Hemos visto como aquí hemos tirado, pero también se puede hacer pulsando. O tiras o pulsas. Tirando se queda más bonito. También son muy importantes los rajeos. Tú fíjate cómo hacemos los rajeos. Lo hacemos un poco percusivos, apoyando aquí en el pulgar. Los rajeos se hacen para empezar o para cerrar una letra o una falseta. Y justo después, normalmente, hacemos la entrada. Hacemos los rajeos. Fíjate cómo ahí nos hemos comido el 1, 2 y vamos directamente al 3. El 1, este 1, este 2. Vamos aquí. Los rajeos y la entrada son prácticamente suficientes para acompañar o tocar básicamente poseguirillas. Pero vamos a ver una falseta fácil, por descanso del cantador o para gusto personal. Esta falseta, si la hacemos despacio, vemos que el pulgar va dando dos cuerdas. Respecto. Vamos. Los rajeos y la entrada son prácticas. Y ahora vamos. Respecto a los cabales, el estribillo es el mismo, pero con mi séptima. Los rajeos sirven los mismos, sin dar aquí. Por tener alguna falseta de introducción, haríamos esta. Vamos a hacerla despacio. Vamos a hacerla. Bueno, y aquí terminamos. Espero que os sirva, total o parcialmente. Agradezco vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.